¿Qué es la ciudad que regresa a su mirada al río? La segunda fue Paraná con lo que es la costanera de aquel programa de la ley 90-80 que le permitió a Paraná tener la obra del Antoñico y la obra de la defensa costera que vendría a ser la costanera de Paraná. La tercera fue Concordia y la cuarta fuimos nosotros. Bueno, con la avenida Costanera es una obra de 3 kilómetros que le permite a Consejo de Uruguay regresar su mirada al río. Y también en este repaso de las obras públicas con el Intendente Laurito aparecen otras cuestiones que reflejan la actividad de la construcción en la ciudad, como son el proyecto de la vieja usina donde se está haciendo un centro cultural, podemos decir casi en espejo con la ciudad de Paraná. Y también obras en el centro de educación física que en programas anteriores de Proyectar ya estuvimos viendo más en detalle en lo que tiene que ver con la pista de atletismo. Otras obras que nosotros hemos encarado estamos con un centro cultural, la vieja usina de Concepción de Uruguay es más grande que la vieja usina de Paraná. Ahí estamos construyendo un centro cultural, una usina cultural como la que tiene Paraná, otras características pero en el mismo sentido. En el caso del centro de educación física se está terminando una pista de atletismo sintética que es importante, es una buena pista, la está construyendo la misma empresa que colocó en Río, que es Mondo, una empresa italiana, Mondo. Y para terminar con este repaso de las obras públicas en la ciudad de Concepción de Uruguay, nos vamos a detener en el proyecto de obras en el Puerto Viejo que tienen que ver justamente con el programa Habitat, un programa que realiza la presidencia de la Nación y también con la construcción de distintas escuelas en la ciudad uruguayense. Esto ya es un proyecto de la provincia pero hemos visto en esta nota proyectos financiados tanto por la Nación como por la provincia como por el propio municipio, sobre todo en lo que tiene que ver con pavimentación de calles. Distintos frentes de obras que se están realizando en la ciudad de Concepción del Uruguay, un año en el que, como ya hemos dicho, la obra pública está llamada a intentar lograr la reactivación, no solo de la industria de la construcción sino también de la economía en general. Y en realidad sí hemos obtenido dinero del gobierno de la Nación, hemos obtenido 82 millones de pesos que permiten un mejoramiento de ese barrio. Cuando hablamos, el programa se denomina Habitat y Desarrollo Humano y va a ser una obra que consideramos muy importante porque va a permitir terminar con la red de agua potable, la de cloacas, las conexiones domiciliarias, la red vial del barrio, se van a faltar más de 18, 20 cuadras entre asfalto y pavimento, se va a iluminar, es decir, un mejoramiento general del barrio y la construcción de 30 viviendas que van a permitir relocalizar a algunas familias. Es una obra que tenemos muchas expectativas y que hemos conformado una comisión de seguimiento que está integrada por 20 vecinos, por concejales y funcionarios municipales. Tenemos fundada expectativa. Esa obra se financia en su totalidad con dineros del gobierno de la Nación. Este año se terminará de ejecutar otra en Villa de la Loma Sur, que son todos lugares donde faltan escuelas públicas, pero se licitó el 27 de marzo una obra que es una... Aquí hay dos escuelas de educación técnica y formación profesional, pero se está licitando una tercera, que se están licitando al mismo tiempo junto, por ejemplo, con la escuela del Puerto Viejo en Paraná. Esta es una obra de 62 millones de pesos, tiene una manzana, aquí las manzanas son de 72 metros, no como Paraná de 100, y en una manzana va a ir la nueva escuela de educación técnica que va a ir al sector oeste de la ciudad, donde las escuelas públicas no abundan. Por eso estoy hablando de este esfuerzo que se hizo para dotar de escuelas públicas al sector que se está poblando en la ciudad, que es el sector oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!